bueno este vamos a seguir con las anécdotas en esta ocasión pues nos encontramos en otro lado de estamos siempre soy a pango pero nos vamos a enfocar ahorita en la parte donde descansamos cuando 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 no había nada aquí descansamos la escuela si en la escuela la escuelita nosotros le decíamos la escuelita de los santos muchos muchos se acuerdan que aquí veníamos a descansar va por ejemplo en el día o en la noche o cuando estaba yo iba a llover nos veníamos en carrera a descansar va a descansar este hoy ya está la escuela ya está modificada si no estaba la entrada era así había unos palos de coco pero los de palos de coco se los votaron entonces podemos caminar para allá va si tenemos una anécdota anécdota ese de muchos o sea que después de allá se vinieron para acá como te comentaba yo a que que ya caminamos a buscando a unicentro ajá entonces los todas las patrullas se reunían aquí en unicentro entonces no a ver si no van a dar entrar esto si está este la san fernando a ver si los deja entrar el vigilante No, pero como está, no pasa nada. No, como es privado tal vez nos dejen entrar. Pues sí, ¿y aquí cómo fue? Bueno, la situación es esta. Que, que... Aquí... Esta, esta, esta colonia se la había agarrado la guerrilla. Se la había agarrado. Entonces... Todo esto, toda la gente de aquí se había salido. Se había salido de las casas. ¿Todo estaba solo? Sí, y los guerrilleros tenían... Tenían... Se habían agarrado todo este sector. Nosotros estábamos en la calle principal. ¿Aquí o allá? La otra, sí, en la calle principal. Ahí estábamos todos los... Ahí estaba toda la comandancia abajo. Entonces nosotros, esa vez, nos dieron la misión que entráramos. Que entráramos, ¿verdad? Porque ellos pasaban gritando día y noche. Y hay veces que ellos se subían por el techo a tirarlos allá a nosotros. Entonces, esa vez nos dieron esa misión. Entramos, pero el avión ya había borbandeado. Ya había borbandeado. Entonces... En esa casa que está de Altillo... Que en ese tiempo... En ese tiempo no era de segunda planta. Era una sola planta. Pero mira ahí. En esa casa... El... Antes de entrar nosotros... El helicóptero... Borbandeó a esa casa. Borbandeó a esa casa. Entonces... La patrulla... De nosotros... Llegamos a esa casa... El helicóptero le había botado el techo y todo. En unos sillones... Habían quedado los... Los guerrilleros. Los delincuentes termatistas. Los termatistas habían quedado dormidos. ¿Verdad? ¿Para siempre? Para siempre, pues sí, claro. Para siempre. Bueno, y como... Como le vuelvo a repetir... Que en ese momento... La luz eléctrica, por gusto. Entonces... Ya eran como las... Nueve de la noche. Y los dijeron... Llegamos a casa... Y comenzamos nosotros a... Había unos sacos... Unos sacos de nylon... De mezcal. Llenos de municiones. Llenitos de municiones. Como que eran frijoles. Y maíz. Pero eran de municiones. De... De acá. Acá 47... Habían pistolas... Una... Las pistolas 45... Eran unas húngaras. Entonces... Después... Los dijeron... Ey... Descansemos aquí. Bueno, yo me quité la mochila. Chao. La puse a la parmilla y me senté. Pero como en el oscuro. Yo sin saber... Sin saber que... Sin saber que... A la parmilla estaba... Estaban ahí los muertos. Y... ¿Por qué? ¿Porque estaba oscuro o no? No, sí. Porque estaba oscuro. Y nosotros medio... Medio alumbramos así. Yo pensé que ya sabías que... No, 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 no. Medio alumbramos. Medio alumbramos y le digo que... Y mirá vos y... Y nosotros vimos así... Derramamiento de sangre va y... Y dijimos... Bueno, como estaba medio lloviendo va... Chao, me senté. Para el siguiente día todo lleno de... El uniforme todo lleno de sangre. Pero el detalle es... Que... Cuando hicimos turno va... Y cuando estábamos haciendo turno... Los... No sé de dónde los gritaban... A medianoche. Y los gritaban los guerrilleros diciendo... Ey... Perro... Chucho... Ya los vamos a llegar a agarrar vivos... Si no se van de allí... Que no sé qué... Que no... Los que estaban aquí adentro... Se habían ido... Los que lograron irse... Se fueron para la... Para la escuelita... Donde les enseñamos. Y unos se habían... Se habían subido a los palos de coco... Desde allí. Estaban gritando y disparaban desde allí... Porque a medianoche se oí... Disparaban y gritaban. Entonces... Lo que les quiero decir yo... Que al siguiente día... Ya tipo... Tipo 6... Nos dimos cuenta que... Que el helicóptero había hecho destrozos... Había hecho destrozos allí va... Entonces... Le avisamos... El... El grupo mando le avisó a la Cruz Roja... A la Cruz... Perdón... A la Cruz Verde... Y la Cruz Verde... No lo andó... No se los llevó... A los que estaban fallecidos allí va... Entonces... Lo que hizo la Cruz Verde... Hacían un puño... Y... Les tiró juego va... Les tiró juego... Allí en el centro de la calle... Les tiró juego y los quemó va... Entonces... Eso... Eso no nos importó a nosotros... No nos pudimos atención... Nosotros que estábamos viendo allí... Recolectando lo que se había decomisado allí... Y... Y se llevaron todo eso... Entonces... El detalle de aquí... Para entrar aquí... Los dimos duros... Peleamos... No fue fácil... Entraron las patrullas... Otras patrullas entraron también... Y... Y... Los apoyaron del mismo escuadrón... Aquí murió... El... 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 El asistente de... 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 El hombre Balan... No, ¿verdad? De Charlie Castaneda... ¿Aquí murió? Sí, aquí murió arriba de un techo... Porque él quería... Él se quería llevar la... De... 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 Y... 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 Y aquí... Y aquí lo... Y aquí lo esperaron... Se la quería llevar de... De... Ajá... Pero... Ahí se lo dieron... Pero... Pero... El cutín... Ya había rescatado al teniente... El teniente ahí en unicentro... En... 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 ¿Eso qué? Ajá... Entonces... La verdad de las cosas... Aquí estamos en la San Fernando... En la San Fernando... Este... Yo creo que... Los que anduvieron con... Con nosotros... Creo que... Se dieron cuenta de eso... Y un saludazo ahí... Al amigazo ahí... Carlos Quiñones... Que aquí vive... No sé en qué pasaje vive él... ¿Verdad? Por aquí andamos... Con el tocho morocho... Mira, pero... Pero eso no es un balazo, ¿no? Ah, un... Un clavo... No, un clavo... Un clavo... Este sí... Este se mira como que es un balazo... Ajá... El gente se puso perro... Pero mira, este no estaba... Sí, no, el portón... No, no, no... No, portón nuevo... Ahí no estaba... Sí, sí, todo... Miren, estamos en la San Fernando... Del otro lado está... Bueno, de hecho, por ahí está el psiquiátrico... Sí, sí... El psiquiátrico... Y ya tenemos a unicentro aquí... De este otro lado... Este... Creo que quizás nos vamos... Nos vamos a... A trasladar allá... Eh... Para seguir con las anécdotas... Yo tengo una... Un algo bonito también ahí... O quizás solo mejor lo voy a explicar... Voy a explicar de que... Del otro lado de... En unicentro... En el primer pasaje... En el primer pasaje... Me voy a acercar para el micrófono... En el primer pasaje que está allá... De unicentro... Eh... Había un... Un muerto... Por el lado del psiquiátrico... Y... Y no se podía llevar por el... Por la calle esta principal... Porque estaba... Estaba grueso... De guerrilla... Entonces nos dijeron de que nos fuéramos para... Lo jaláramos... Pero costó jalarlo... Lo costó llevar... Porque no podía ir uno caminando con el muerto en el lomo... Porque... Este... No se podía pues caminar parado... Ni cualquier pasaje... Va... Sino que tenía que ir gateando... O como sea... Entonces... Nos fuimos como dice... Eh... Que jaló aquel... Nosotros lo fuimos jalando... Pero nosotros le dimos... No lo jalamos así de... 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 Boca abajo... Sino que nosotros... Boca arriba... Lo fuimos jalando con aquel... Lo jalábamos... Lo poníamos de acuerdo... Y nos decían... 1, 2, 3... Un jalocito... 1, 2, 3... Y vamos a... Lo arrastramos como es de aquí... La de donde viene la moto... ¿Vaya? Más lejos... Lo arrastramos... Y se nos hizo noche... Y el jefe... No me acuerdo quién andaba en ese momento... Y nos dijo de que nos quedáramos ahí con el... Con el hombre ese... Porque no podíamos salir... Entonces este... Tuvimos que quedarnos ahí toda la noche... Quiero decirles de que... Eh... El pasaje... O lo hubiera querido hacer en el pasaje... Pero eh... Lo metimos a una casa... Lo metimos a la entradita de una casa... Que no tenía... No tenía verja... Ni tenía nada... Lo metimos... Y lo topamos al... Así como a la puerta... Lo topamos a la puerta... Y nosotros hicimos turno con aquel... Eh... En la entrada de la casa... Que tenía unas graditas... Ahí se quedó uno... Se quedaba uno de turno... Viendo para los dos lados del pasaje... Porque había... El pasaje estaba aquí... Pasaje para acá... Pasaje para acá... Entonces nos quedábamos ahí... Y un ratito... Vaya ahí... Levantate, levantate... Un ratito durmiendo... Porque... No habíamos dormido bastante... Y casi nos escapábamos a dormir rapidito... Pero con unos 10, 15 minutos... 20 minutos... Que durmiera alguien... Ya era bastante... Y se despertaba... Y así... En ese... En ese... En ese trajín... Pasamos toda esa noche... Y hasta el día siguiente... No me acuerdo cómo fue... Que el día siguiente parece que... Dimos cuenta que había muerto la muerte... Que le decían... No sé si te acordás... La muerte que era del que estaba por irse de baja... Y ahí le dieron también... Entonces... Esas son las partes de las anécdotas que tenemos... Espero que... Que sea de sobrado... Pero cuando vos hablas... Del primer pasaje... De aquí para allá... Desde el centro... De unicentro... Ahí hay una colonia... Sí, que es la... La... Miraflores... La Miraflores... Se llama allí... No, pero... Entonces después de esa colonia... Pero es el primer pasaje... Que va a salir hasta el otro lado... Vaya... Y yo te estoy a ver... Yo la otra... La otra que tengo es que... De aquí de... Por el parque... El parque... El parqueo que está pegado a... A... Al citrático... El primer pasaje... Ah, donde enterraron... Donde hicieron el hoyo... Y lo metieron... No, donde estuvo... Donde estaba la guerrillera... Sí... Disparando... Ajá... Allí... Nosotros veníamos... Queriendo salir... Hacia... Hacia la... Hacia la... A la calle principal... Y lo metimos ahí... De aquel lado... Del lado de la calle de oro... Para acá... Esa maestra... Porque era una mujer... Los cueteó al primero que iba adelante... De la patrulla... Y cayó en medio el pasaje... Y el camarada gritaba... ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No crees! Sí... Y el comandante que andaba ahí... No me acuerdo quién era... Que me dijo a mí... ¡Ey! Me dijo... ¿Andás acá o no? Me dijo... ¿Otro? ¡Ey! ¡Ey! Le dije... ¿Por qué? ¡Ey! ¿Por qué no va usted? Le dije... No, me dijo... Yo cuando vi que... Que... Que el baboso gritaba... ¡Ayúdenme! ¡Me fregaron! Cuando vi yo que... La babosa le pegó el otro cuetazo... Y yo lo me tope así a la pared... Y chale... Y el baboso se devanaba así... El camarada se devanaba... Y le pegó el otro cuetazo... La guerrillera... Entonces... ¡Ey! Le dije... Ya se lo terminaron... Dije... ¡No hombre! Viene otro... Dijo... ¡No! Yo voy a sacar a este camarada... Digo... Lo... Lo fue... Cuando estaba agonizando... Llegó él... A quererlo sacar... A quererlo... A orillar... O no sé qué... El pensamiento de él... La osa le pegó otro balazo... Al que iba a rescatarla... Le pegó otro balazo... Lo dobló... Pero ese... Pero en ese momento... Se hicieron las coordinaciones... Con el helicóptero... Y la... Y la... La maestra... ¿Cómo se iba a ver? Pues si ella tenía... La... La... La ametralladora... De esas hechizas... Hacia afuera... Y ella estaba en un tragante... Le había quitado la tapadera... La tapadera... Le había quitado la tapadera... Y ahí se había metido la maestra... Y eso los acaba... La ametralladora así... De esas hechizas que... De unas hechizas que ellas... Que ya habían en él... Que la guerrilla hacía... Entonces... Y... La vieja tenía pulso... Porque a medio pasaje... Le pegó a los dos... Entonces... Este... 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 El helicóptero cabal... Le dejó ir una... Una bomba así... Vean... Cabal en... En el hoyo... Y yo... Salió la ametralladora... Para un lado así... Y ella... Después al lado... Ahí fue... Donde nosotros... Pudimos... Eh... Avanzar... Pudimos avanzar... La deshizo... ¿Vas a la deshizo? Sí hombre... Y allí lo fueron... Pero... Ahí no sé quién recogió a... A los camaradas... Porque allí nosotros... En ese... Trajeo... Que... Los estaban disparando... Por aquí... Por allá... Y el helicóptero se encargó... No lo dimos... Creo que... Los movimos de allí... Los movimos de allí... Ya los camaradas... No sé quién... Quizás otra patrulla... Los recogió... No sé... Este... Eh... Si quisieran preguntar algo... O cualquier cosa... O platicar con el mascota... ¿Cuál es tu número mascota? 72... 0... 03... 06... 06... Ahí está el número de mascota... Por si alguien... Quisiera ponerse en contacto... Directamente con él... Platicar... O hacerle algunas preguntas... De esto que vivió aquí... Ahí está el número de él... O cualquier otra cosa... Pues ya saben... Ahí está su número de teléfono... Eh... Estas han sido las anécdotas... Eh... Que vinimos a hacer... Aquí al lugar de los hechos... Así es de que... Saluditos... Bendiciones... Y vamos a quedar... Pendientes... Saludazos a todos los ahí... ¿A tus amigos quiénes son? A todos los amigos ahí... Los suscriptores ahí... Bendiciones... 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 Gracias.